Bienvenidos. Hoy les traigo muy buenas noticias con respecto al proceso de renovación de la acreditación institucional multicampus que no para. Ya contamos con los resultados de las encuestas aplicadas a estudiantes, profesores, funcionarios administrativos y graduados de nuestra institución. Más de 3.700 personas diligenciaron la encuesta, lo que por mucho sobrepasa las muestras que teníamos especificadas. Esta sea la ocasión para agradecerle a cada uno de ustedes su participación activa en el diligenciamiento de las encuestas. Entre los resultados más importantes encontramos fortalezas en todos los factores, muy especialmente en el factor de estudiantes, en el factor de investigación y creación artística y cultural y en el factor misión y proyecto institucional. También hallamos algunas debilidades en los factores que serán superadas con el desarrollo de un plan de mejoramiento en los próximos tres años con un énfasis muy especial en el factor de impacto y pertinencia social que incluye la característica de nuestros graduados. Otras buenas noticias tienen que ver con los procesos de acreditación de los programas de la universidad. La tecnología en electrónica y comunicaciones recibió en esta semana concepto positivo por parte del Consejo Nacional de Acreditación, lo que nos indica que muy pronto tendremos firmada la resolución por parte del Ministerio de Educación para renovar su acreditación en alta calidad. El programa de Ingeniería en Mecatrónica en esta semana también cerró su proceso de autovaluación con fines de renovación de la acreditación una semana antes del plazo previsto por el Consejo Nacional de Acreditación, con resultados excelentes en donde mostramos que el programa de Ingeniería en Mecatrónica cumple en alto grado con las condiciones de calidad. De esta manera continuamos comprometidos con la excelencia y recuerda Numerán UMNG, Cuidándome te cuido.